En medio tiempo, a cargo de CEMEX Monterrey Extra, a ver, fiesta, fiesta, muy bien, bien, con CEMEX Monterrey Extra, mucha atención, la chica tigre, la llena negra, ¿cuántos goles?, ¿cuántos?, ¿cuántos llevan mi alfiche? O sea, que tú dices que es la respuesta, hoy lo tienes, dice, es correcto, bien, fuerte el aplauso, recuerda, felicidades a los ganadores, de esta trivia con CEMEX Monterrey Extra, hay que pasar los ganadores a la puerta número 13, CEMEX Monterrey Extra y sus tigres, felicidades a los participantes en esta activación, CEMEX Monterrey Extra. Gracias. 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 Gracias.